La delincuencia es un problema que aqueja a nuestra sociedad. Es el camino corto al poder y el dinero para quienes no temen perder nada. La delincuencia es actualmente uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad. Es extraño preguntarle a un grupo de personas si alguna vez ha sido asaltado o ha robado, pues la mayoría responderá que sí. Las personas ya no se sienten seguras en lugares ajenos, sea de día o de noche, pues ya a los asaltantes no les importa la hora ni el lugar. Necesitaba billete y la maje tenía un buen fondo. No tuve otra alternativa. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Eli Calder. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, esta semana vamos a estar hablando de tipos de víctimas en un robo. Pues la verdad nuestro país se ha visto muy afectado por la delincuencia. La delincuencia es uno de los problemas más grandes que actualmente afecta a la sociedad y nuestro país pues no está exento de eso. La delincuencia cada día va en más aumento. Y es que es difícil no encontrar un grupo de personas y si les preguntan que si alguna vez en su vida han sido víctimas de algún robo, casualmente todas van a responder que sí. Entonces vamos a recrear un poco lo que son los tipos de víctimas en un robo. Nosotros nos vemos al final del video. No se despeguen y estén atentos al video. ¿Aló? Sí amiga, te tengo el chisme del año. Mieras, la mujer lo corrió. Le quitó todo lo que tenía y a esa mujer esturcada le pido las percas a la calle. Sí niña, yo por eso te estoy contando todo lo que tú estabas diciendo. ¿Qué nota? Mira, ahorita te estoy contando plan, dame todo lo que anda. Ya, sí. No, por favor, no me robo. Voy a gritar. Si me quieres robar, voy a gritar. Lárguate que voy a gritar si me quieres robar. ¿Qué? ¿Qué vas a gritar? ¿Qué? Dale pues. No, no me estás diciendo nada de que vas a gritar. No, no. Apurate, caete con esto. Cállate, deja de gritar. Cállate. Ya me voy. A más, es muy gritona. A la voz. Este barrio se ve peligroso. Lo vais a hacer, aquí me van a asaltar. Solo carros y nadie está afuera. Miedo me va a andar aquí. A la voz, ando perdido. Ah, aquí el muchacho que está allá de espalda, a él le voy a preguntar la dirección. Después se fue y la razón no la sé. Después se fue. A grande, maje. Si no, solo lo toqué y ese maje salió corriendo. ¿Y qué le pasó? Puchica, no me dejo ni preguntarle la dirección. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué no, maje? Dame todo eso que tenés, dame todas las pertenencias que andás. Apurate, que ando rápido, ando plan rapidez ahorita. No, 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 por favor, maje, paje. No, te voy a dar todo lo que ando. Todo lo que ando te voy a dar, pero por favor no me hagas nada, mira. Apurate, que ando haciendo un vuelo rápido. Ahorita me ando siguiendo. Apurate, que no quiero estar mucho tiempo aquí. Ya, 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 rápido, dale. Toma la mochila, maje, todo lo que... No me hagas nada. Así, quita la cartera. Mira, 2,500 pesos. Toma, te la voy a dar. Mira la camisa. La camisa es nueva también, mira, te la voy a regalar. Pero no me hagas nada. Los zapatos, los zapatos los compré ayer, maje, los compré ayer. No me hagas nada, sí, no me hagas nada. Toma, ah, mira el buzo, mira el buzo lo compré. Como tres usadas tienen, pero no me hagas nada. Por favor, mira, te la voy a regalar. Sí, maje. Tranquilo, yo te ayudo. Ahí está, no me hagas nada, sí. Mira, ya no tengo nada que darte. Dale, peja, sí me gusta, cooperando, cooperando. Dale, pues, dale, adiós, adiós. Ay, la sangre de Cristo. Siento que se me va a bajar la presión. Voy a arrancar una hojita naranja. Ay, con esto... Lo bueno es que ya llevo la quincena aquí. Ya estoy harta de estar pensando que voy a dar de comer en esa casa. Esta hojita naranja, ya ve, me va a aliviar. Dame todo eso que tenés. Dame toda la pertenencia de que andá. Curate, es que ando rápido. Ay, no, muchachos, ¿qué quiere usted? ¿Qué busca aquí? Mi bolso, no, por favor, no, mi bolso, no vayas a mi quincena. Por favor, ay, Dios mío, Tomás. Ay, Dios mío, este hombre ya me dejó sin la comida. Ay, Dios santo, ¿qué voy a hacer? Es huevo, este hombre, nadie me ayudó aquí. Ay, mi teléfono de aquí está sonando. Lo bueno es que este hombre no me revisó el gancho porque se me hubiera llevado el teléfono. ¿Qué hago yo? ¿Aló? Ay, Magalía, yo me voy a morir. Magalía, yo me voy a morir. Ay, ¿quién diría? Allá anda la vieja babosa en el mercado trayéndolo de hartar a este poco de boludos. Que ni uno me ayuda. Yo con mis enfermedades hay camino. Que allá anda la vieja loca. ¿Qué nota, vieja? Mira, desde ahí hasta estoy choteando. Dame todo lo que andás, apurate. Dale. Ay, la sangre de Cristo. Ay, la sangre de Cristo. La grande se palmó esta vía y no le robé nada. Ya me voy. Ay, Magalía, ya nunca vino este hombre, vos. Ay, la grande. Mira, desde ahí hasta estoy choteando. Dame todo lo que andás, apurate. Dale. ¿Qué? ¿Qué fue? Dame todo lo que andás, ¿de qué? Mira, no me estás diciendo nada. Por favor, andate antes de que a mí se me mete el diablo. Mira, vos a mí no me conoces. Jala, 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 jala. Mira, Magalía, andate, te lo estoy diciendo. ¿Qué? Ya me vas a decir verga. Ya me vas a decir verga. Dale, ¿qué? ¿Vos crees que yo soy una mujer que camina desarmada? Da, mira. Y es más, ya me encachimbaste. Dame todo lo que andás, dámelo todo lo que te has peinado. Este cree que yo soy babosa, que yo vine de allá, que deje mi caballito amarrado. No. Que porque me ves que ando con vestido, yo siempre ando mi puta hacha. Ah, pues y es más, ya me encachimbaste, ya me encachimbaste. Saca todo lo que andás, billetes, teléfonos, reales. Mira. Ah, iba a trabajar, pero ya me hiciste el día. Apurate. Ya, y toma, pues, hombre. Ya, ya. Tomá, mira la cartera. Todo esto es lo que he robado. Tomá. Este teléfono. Mira, una cartera. Es que voy a dejar la navaja, pues. Dale, eh. Ya uno no puede estar jugando con esta gente. Mira qué merendo machete que me sacaste. No, si es que saqué el día con este, maje. ¿Ves? Ya voy divina y no tuve que esforzarme mucho. Eso es lo bueno de ser una mujer precavida y armada. Con ceo sano, maje. Así que ustedes no sean babosas. Ármense. Nos vemos. Y bueno, chicos. Esto fue parte del video de hoy. Si te gustó, no olvides dar click acá en el botón de abajo de me gusta. Y por supuesto, activar la campanita que YouTube te notifique cuando yo suba video. No olvides comentar, compartir. Y muy importante, suscribirte. Para estar pendiente de la próxima semana para el próximo video. Nos vemos. Chao.